Grupo Salvaje, una película tan radical y violenta que transformó todo un género. Nos situamos en el Salvaje Oeste, cerca de la frontera de México. Una banda de veteranos forajidos planea su último golpe, robar un banco en Texas con el objetivo de conseguir el dinero suficiente para retirarse. Pero el robo no tiene el éxito deseado, ya que han sido engañados por un antiguo miembro de la banda, que pretende capturarlos. El grupo huye a México donde trabajará para el general mexicano Mapache, con la intención de robar una carreta llena de armas, aunque todo no acabará como ellos esperaban. Grupo Salvaje se rodó en 1968 y fue dirigida por Sam Pekinpah, que se inspiró en la violencia vista en la película Bonnie and Clay, estrenada en 1967, y también en lo que él percibía como la falta absoluta de la realidad que reflejaban los westerns de la época. Se propuso hacer una película que retratara realmente la violencia despiadada de la época, además del desarrollo de aquellos personajes rudos, que intentaban sobrevivir en un modelo de civilización que estaba a punto de acabar. Quería dar protagonismo al lado más salvaje, el de los forajidos, y elevar la violencia a su máxima expresión, con impresionantes tiroteos en las ciudades que carecían de ley. Por otro lado, la idea original de la película vino de un especialista de cine, Roy Signer, que a su vez contactó con un conocido guionista llamado Wallon Green. Una vez desarrollado el guión, este llegó a manos del director Sam Pekinpah, el cual le gustó y así nació lo que sería un western rompedor en aquella época, Grupo Salvaje. Reunió a un grupo de actores, como William Holden, que interpretaba a Pike Bishop, Ernest Bornein, como Deutch, Robert Ryan, como Dick Thorson, Edmund O'Brien, como Freddy, Warren Oates, como Lyle Gorn, Ben Johnson, como Tector Gorn, Jaime Sánchez, como Ángel, y Emilio Fernández, como el general Mapache. Ahora hacía falta un lugar para realizar la grabación de la película. El director deseaba una ciudad pequeña y muy rural, que reflejara fielmente la época en la que se desarrollaba la película, y para ello se fue a México, a Parras de la Fuente, una pequeña ciudad ubicada entre Durango y Monterrey, una localización perfecta, a la cual estaba a punto de llegar la electricidad. Aunque el director recompensó a la ciudad para que se retrasara la llegada de la luz unos meses más tarde. También se rodó en la hacienda Ciénaga del Carmen, que hace de Villaverde, en el río Nazas, y en los estudios Churubusco, en la ciudad de México. Aunque todo el equipo se quejaba por estas localizaciones, el polvo y el calor eran implacables. Sin embargo, el director insistió en que la película tenía que rodarse en esas localizaciones. Otro aspecto que necesitaba dejar bien claro era reflejar fielmente el resultado de un disparo, cómo éste atravesaba el cuerpo y cómo se aplicaba la sangre. Aunque en un principio el director no estaba satisfecho con los resultados que su equipo le había enseñado. Entonces, cogió un revólver de verdad y lo disparó contra una pared cercana, gritando, Este es el efecto que quiero, consiguiendo unos efectos algo nunca vistos en el cine hasta ese momento. También hizo cambiar los efectos de sonido de los disparos. Antes, todos los disparos de las películas sonaban idénticos, independientemente del arma que disparara. Insistió en que cada tipo de arma de fuego tuviera su propio efecto de sonido y lo consiguió. Según declaraciones del equipo y actores, trabajar con el director no era nada fácil. Era muy difícil de llevar, bebía mucho, era muy violento, además de ser un tipo duro. No era muy diferente a los personajes de sus películas. Y era de los que ponía a sus actores al límite. A los actores que tenían miedo a los caballos, les daba los más grandes para que pasaran un mal rato. Incluso al actor William Holden le obligó a llevar un bigote postizo. En la escena del inicio del robo al banco, el director no estaba satisfecho con la grabación. Quería más realismo. Para ello indicó al actor Bob Hopkins que le metiera la lengua en la oreja a la maestra que tenía secuestrada. Y así consiguió la reacción que quería de ella. Pero aún quedaban más situaciones incómodas. En la explosión del puente para que los extras no saltaran antes de tiempo, lo que hizo el director es poner a un miembro del equipo con un bate de béisbol cerca del responsable de los efectos especiales. Por si alguno de los especialistas caía al agua antes de la explosión, darle un golpe para que no ejecutara la explosión. Por suerte, todo salió bien. Las mujeres mexicanas que estaban con los hermanos en las enormes cubas de vino no eran actrices, sino chicas de la vida de un burdel cercano, que fueron contratadas por el director. Algunas escenas se improvisaron sobre la marcha. El mismo día, el robo del tren no estaba en el guión. Y el último paseo fue improvisado por el director. Originalmente, la escena iba a comenzar con la salida de la banda del prostíbulo. E inmediatamente aparecerían en el enfrentamiento contra Mapache. El director hizo que se filmara con una lente especial de profundidad de campo, que tenía la característica de mantener a todas las personas en el encuadre, incluidas las del primer plano, en un enfoque nítido a medida que la banda avanzaba. Tampoco había suficientes uniformes para todos los dobles y extras del tiroteo. Después de grabar a alguien recibiendo un disparo, el encargado del vestuario reparaba el uniforme, limpiando la sangre falsa y tapando los agujeros de bala, para poco después ser enviado de nuevo al mismo o a otro actor para que recibiera otro disparo. Aparte de los dobles estadounidenses vestidos de soldados mexicanos, los soldados que participaron en el tiroteo final en el cuartel del general Mapache eran verdaderos soldados mexicanos de un regimiento cercano, que fueron contratados como extras. De los 40 actores acreditados al final de la película, 24 eran mexicanos o de ascendencia mexicana, salvo el puertorriqueño Jaime Sánchez que interpreta a Ángel. Al final el número de muertos fueron 145, 23 en el tiroteo inicial y 112 en la batalla final. La película se grabó hasta con 6 cámaras a la vez y a diferentes velocidades, para así enseñar la acción de lento a rápido y más rápido, dándole al efecto del tiempo un espacio nunca antes visto. Y la copia original de la película contiene unos 3.643 cortes en la edición, más que cualquier otra película en tecnicolor jamás hecha. Algunos de estos cortes son casi subliminales, consistentes en 3 o 4 fotoprogramas, lo que hacía casi imperceptibles a simple vista. La música también fue un punto fuerte en esta película, sobre todo por una canción que cantaban los aldeanos mexicanos cuando el grupo salvaje abandonaba el pueblo de Ángel. La canción se llama La Golondrina, y fue escrita en 1862 por el médico y compositor mexicano Narciso Serradel, que por aquel entonces estaba exiliado en Francia, debido a la intervención francesa en México. La canción utiliza la imagen de una golondrina migratoria, para evocar sentimientos de añoranza de la patria. En el preestreno de la película, la reacción del público fue negativa y hostil. Algunos comentaron que esta película no entretiene, es enfermiza, una película vulgar, violenta, todo unido con sexo y sangre. Grupo salvaje es considerada una de las mejores obras del director Sam Peckinpah, y uno de los mejores westerns de la historia, creando un puente entre el clásico western de la década de los 50, y lo que vendría posteriormente. Aunque en Europa ya estaba bien introducido el cambio del género con el spaghetti western, y el director italiano Sergio Leone con su clásica trilogía del dólar. Pero esa es otra historia. En estos dos vídeos que aparecen ahora, tienes un análisis de la película y los actores antes y después.